¡Estás viendo! Lo mío, lo mío son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Cyberpunk 2077, porque te voy a explicar la forma más rápida que existe a este momento para que tú subas de nivel. Con esta técnica vas a subir de nivel la fama callejera, tus habilidades, tus perks y tus armas. No olvides darle like al video si te gustó, suscribirte para ver más contenido de Cyberpunk y videojuegos en general. También déjame abajo en los comentarios qué te parece este juego hasta ahora. Sin más, comencemos. Lo que tienes que hacer es llegar a este callejón. Ahora te lo muestro en el mapa. Tienes que ir a esta zona del mapa, conocida como Watson. Y justo aquí te puse el punto que te marca. Aquí está la entrada. Bastante cerca también tienes este punto azul que es para viajar rápido, así que puedes llegar. Y también aquí mismo vas a ver una misión. Si no la has hecho, este exploit va a ser el doble rápido. Si ya lo hiciste como yo, va a ser un poco más lento. Una vez en el callejón, al fondo te vas a encontrar a esos tres enemigos. Y estos tres enemigos son los que vamos a farmearles la experiencia. Aquí voy a utilizar un poco de hacks rápidos para también ganarle experiencia a ese atributo. Y voy a usar las espadas porque es el arma que quiero subir. Pero tú siéntete libre de utilizar el método que quieras. Puedes eliminarlos en modo silencioso, utilizar pistolas, bats, escopetas, no importa. Lo que tú quieras subir de nivel es lo que tienes que utilizar. Y como puedes ver en la pantalla, ya me están dando la experiencia por acabar con esos tres enemigos. Ahora hay que subirnos al coche. Wow, ¿vieron ese brazo ahí? Bueno, hay que subirse al coche y estacionarlo justo aquí. Así de sencillo. Te bajas del coche. Y ahora, bueno, antes del siguiente punto, no olvides lootear estos cuerpos. Ya que aparte de la experiencia que estamos farmeando, también podemos conseguir algo de dinero vendiendo estos objetos. O bien, componentes para mejorar tus armas si desmantelas ese luto. Ahora lo que tenemos que hacer es ir al otro lado. Ten cuidado con estos enemigos que están ahí enfrente. Si te ven, no te va a funcionar el método. Así que pasa lo más pegado a la pared sin que te vean. Y tienes que ir hasta el fondo de esta calle. Aquí, si tú no hiciste la misión que te expliqué al principio, te vas a encontrar otros tres enemigos que por supuesto puedes eliminar. Y va a hacer que este proceso sea el doble de rápido. Si como yo ya hiciste la misión, no van a estar estos enemigos y va a ser un poco más lento este proceso. Pero tú no te preocupes. Sigue siendo el método más rápido que existe hasta ahora. Lutea todo. No está de más. Asegúrate de pegarte a la esquina que está atrás de mí. Si no llegas hasta la esquina, no va a funcionar el método. Y ahora lo que tenemos que hacer es regresar a donde estaban los tres enemigos originales. También ten mucho cuidado que no te vean estos enemigos que acabamos de pasar. Ya que te repito, no te va a funcionar el método. Y una vez aquí, como puedes ver, ya reaparecieron esos tres enemigos. Nuevamente los hackeamos para farmear esa experiencia. Los eliminamos con las espadas porque, insisto, yo quiero esa experiencia. Y sacaremos esos créditos callejeros por eliminar pandillas. Así de sencillo. Vean qué rápido caen. Realmente es muy fácil este método de farmeo de experiencia. Nuevamente, súbete al coche. Estaciónalo en la basura. Y repite el proceso las veces que quieras o bien hasta que llegues al máximo nivel posible. Es muy fácil realmente. Y te repito. Es el método más rápido que existe hasta el momento. Algo que te tengo que recalcar. Es que cuando llegues a la parte del fondo donde está el segundo set de enemigos. Te repito. Esto si no hiciste la misión. Es importante que llegues hasta estos botes de basura. Esto para asegurar al 100% que el primer set de enemigos reaparezca. Y así no pierdas tiempo dando vueltas. Y le saques el mayor provecho a este método de farmeo de experiencia. Es bastante sencillo. Y ya que le agarras el ritmo. Puedes hacer estas vueltas en un minuto, dos minutos. En una hora digamos. Ya vas a haber conseguido bastantes, bastantes niveles. Te repito. Este es el método más rápido conocido hasta ahorita. Espero te haya gustado el video. Por mi parte es todo. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.